Hola latos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y en esta ocasión te traigo este maquillaje súper súper padre, muy muy colorido, pero se ve muy muy bonito. Antes de pasar con este video, no olvides darle manita arriba, suscribirte, en la parte de aquí abajito hay un botón rojo de suscribirse, al lado de ese botoncito rojo hay una campanita, pícale a la campanita, te van a salir tres opciones, ponle que recibas todas las notificaciones de este canal para que así YouTube te avise cuando suba video nuevo. Y pues bueno, ahora sí, si quieres ver cómo realicé este maquillaje súper súper colorido, pero muy muy fácil de realizar, por favor siéntate y sigue viendo este video. Pues bienvenidas a mi cara, vamos a hacer este maquillaje súper súper colorido, muy muy bonito. Y pues vamos a empezar, yo ya tengo puesta una prebase en todo mi párpado y una sombra vainilla. Voy a comenzar, voy a ocupar esta paletita de sombras de aquí, que es de la marca de Beauty Creation. No es cierto, es de la marca de Ruth. Y voy a estar ocupando esta sombra rosa que viene aquí en la paleta. Vean los tonos de esta paleta, están súper súper padres. Así que voy a estar tomando esta sombra rosa y ahora no voy a poner tono de transición ni nada. Voy a colocar esta sombra en la cuenca de mi ojo, pero esta vez voy a comenzar desde aquí, desde adentro de mi ojo y la voy a llevar un poquitito más afuera de la mitad de mi ojo, hasta ahí la voy a colocar. Y vean que es una sombra bien bien pigmentada. Vean ahí, ya que la tengo así, voy a estar ocupando otra brocha para difuminar y voy a estar ocupando este tono morado de aquí. Está, este tono lo voy a llevar de la orilla de mi ojo hacia adentro y lo voy a combinar con el tono rosa para difuminar estos dos tonos. Vean que este también es un tono súper súper pigmentado, muy muy padre y es un tono que puedes difuminar bastante bien y muy rápido. Aquí ya se mezclaron los dos tonos y quiero que vean desde dónde estoy tomando mi pincel, casi desde la orilla, para que así nuestro difuminado sea mejor y no nos quede tampoco la sombra parchuda. Vean, ahí ya está. Voy a tomar un corrector, este en este caso es el corrector de Adara y voy a poner tantito aquí en la muñeca, en mi mano, perdón. Voy a poner tantito aquí y voy a tomar un pincel delgado y vamos a cortar nuestra cuenca. Voy a tomar tantito corrector, lo pongo aquí en el inicio de mis cejas, casi al llegar a mi lagrimal, volteo hacia arriba y ahí en donde se manchó, hasta ahí voy a llegar a cortar mi cuenca. Vean, ahora sí ya pongo desde aquí, desde mi lagrimal y sigo esta misma línea que ya nos había marcado el corrector y voy a llegar hasta aquí, hasta el final de mi ojo, hasta ahí voy a llegar a cortar mi cuenca. Ya que limpié bastante, bastante bien con mi corrector, vean que yo no hice ninguna forma, simplemente seguí el mismo arquito de mi ojo. Voy a tomar de nueva cuenta el tono, el tono morado con el mismo pincel y este lo voy a colocar aquí en la esquina de mi ojo, nada más porque quiero que aquí al final tenga un poco de morado esto y me aseguro de que esté al mismo par del otro ojo para que así se vean un poco igual. No se van a ver exactamente igual, pero van a quedar muy, muy, muy parecidos. Ya que lo tengo así, voy a tomar un pincel más pequeño y voy a estar ocupando esta sombra amarilla de aquí que como pueden ver la utilizo bastante, entonces ya se le hizo un hoyito a esta paleta. Voy a tomar esa sombra y a toquecitos, como tenemos el corrector, hay que poner nuestra sombra a toquecitos. Esta la voy a colocar aquí en el inicio de mi ojo y vean que como está muy chiquita este pincel me sirve bastante bien. Vean así a toquecitos, nada más en el inicio de mi ojo. Vean aquí, ahí ya está. Voy a tomar el mismo pincel y voy a estar ocupando este tono de aquí que es un tono naranja. igual lo tomo a toquecitos y lo deposito también aquí en seguida del tono amarillo. ya que lo tengo aquí posicionado, voy a volver a regresar a tomar el tono amarillo y lo voy a colocar aquí para tratar de difuminar estos dos tonos y regreso a tomar un poco más del tono naranja y así ya se van a ver más difuminados, más difuminadas estas sombras. ya que la tengo así, voy a tomar otro pincel y voy a estar ocupando el mismo tono rosa que pusimos en la cuenca. lo voy a tomar y lo voy a posicionar aquí en seguida del naranja y como ya tenía el tono naranja y el tono morado de este lado ya se me va a ser menos difícil difuminar esta sombra. Vean aquí así ya quedó. Si escuchan una campanita es porque viene el de la basura. Entonces ya que lo tengo así voy a tomar un pincel para ceja y voy a estar ocupando este tono de aquí que es un tono azul y este lo voy a llevar debajo de la línea de agua bien bien pegadito a mis pestañas. Ahí ya quedó. no voy a llegar hasta el lagrimal. Voy a tomar de nueva cuenta el pincel con el que cortamos nuestra cuenca. Voy a agarrar un poco más de corrector y este lo voy a ocupar aquí para limpiar esta zona de mi lagrimal y para que el tono que pongamos para iluminar nuestro lagrimal se intensifique un poco más. Ya que lo tengo así vuelvo a tomar un poco más de corrector con la punta de este pincel y lo que voy a hacer va a ser trazar una línea desde aquí desde el inicio voy a trazar esta línea poco a poco y voy a llegar hasta aquí hasta el tono morado y hasta ahí lo voy a a dejar ya que lo tengo ahí bastante limpio voy a tomar un un pincel para ceja y voy a estar ocupando este tono este tono dorado perdón de aquí ustedes pueden poner un un delineador líquido de este tono pueden ocupar una sombra líquida para que se ayuden pero si no tienen con corrector y sombra funciona muy bien y este lo voy a llevar aquí toda la línea que pusimos con el corrector y así va a ser más fácil que esta línea se vea y voy a llegar hasta acá hasta el tono morado vean ahí ya se ve ahora sí voy a tomar un pincel en forma de lápiz y voy a estar ocupando esta sombra de aquí que es una sombra rosita y esta la voy a ocupar como tono para para iluminar mi lagrimal vean aquí como ya tenemos el corrector se pega bastante bien y se intensifica muy muy padre vean ahí ya se ve voy a estar ocupando un lápiz este es de la marca Italia ahí se alcanza a ver es de la marca Italia y es este tono de aquí que es un tono azul y este lo voy a llevar aquí dentro de la línea de agua ya que lo tenemos así voy a tomar una toallita desmaquillante que yo las pongo aquí en este tarrito de vidrio que tiene tapa y creo que así te funcionan mejor para que no se te sequen tan tan rápido porque muchas veces en el empaque en donde vienen vienen bueno yo las que compro vienen así en este tipo de empaques y por aquí tienen el sellito entonces si esta cosita se le quita ya aquí se le quita el pegamento de las orillas ya tus tus toallitas se empiezan a secar muy muy rápido entonces yo conseguí ese tarrito en prichos la verdad es que es muy muy económico y ahora si voy a retirar muy muy bien todo el exceso y voy a cortar aquí para que este maquillaje se vea más limpio y ahora si voy a delinear mi ojo a poner rímel ustedes pueden poner pestañas postizas a terminar el resto de mi maquillaje y ahorita regreso y bueno pues así termina el maquillaje del día de hoy la verdad es de que se ve un maquillaje súper súper bonito se ve muy muy colorido pero no es tan exagerado bueno a mi punto de vista pero si es algo colorido pero pues bueno espero y te haya gustado el resultado final el labial que traigo puesto es una es un gloss de la marca de Bisu es este de aquí este es en el tono 02 02 y es un tono súper súper bonito así que le va muy bien a este maquillaje pero como siempre ustedes pueden cambiar el tono del labial que ustedes elijan y si no les gusta este maquillaje se lo quitan si no les gustó como se les ve se los quitan y aquí por aquí les va a estar apareciendo más videos o al final de este video les va a sugerir un un video y ahí tengo muchísimos muchísimos videos más de maquillaje si no te gustó este y pues bueno también tengo un video de uñas y compritas y productos terminados así que hay de todo un poco en este canal pero pues bueno espero y este video si te haya gustado y nosotros nos seguiremos viendo en un próximo video bye bye